Un hombre ha matado presuntamente a su mujer en el municipio lucense de Apastoriza y posteriormente se ha suicidado. El cuerpo sin vida de la mujer, de 79 años, fue hallado por su nieta y la pareja de esta en la cocina de la vivienda en la parroquia de Crescente. La fallecida presentaba un fuerte golpe en la cabeza y varios cortes en la cara y cuello. El cadáver del hombre, de 82 años, fue hallado en el exterior de la vivienda y al parecer se habría arrojado por una ventana que estaba abierta. Carecía de antecedentes por violencia machista y tanto él, que fue concejal en los años 90, como ella, eran dos personas muy conocidas y queridas por sus vecinos, como relata el alcalde de Apastoriza, Primitivo Iglesias. Jamás me esperaría un hecho de este calibre en estas personas, en este matrimonio, porque yo los conozco desde hace muchos años y era un matrimonio que muy bien ha venido. La Corporación Municipal decretará dos días de luto oficial por esta tragedia. De confirmarse que se trata de un asesinato machista, sería la sexta víctima en lo que va de 2020.